¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild Continuando en el punto... ¿Qué? ¿Qué? Estás al revés ¿Quién dijo eso? Estás volteando al otro lado ¡Perdón! Es que no veo nada a esta cosa Este casco lo conseguimos en el capítulo Ah, ahora sí ya veo Es que no veo nada con este casco, de verdad ¿Han visto cómo se supone que ven las arañas así un montón de rombitos por todos lados? Pues algo así veo yo y no sé distinguir las cosas Bueno, la cosa es que en el capítulo anterior Conseguimos este casco que es el casco del rayo, ¿sí? El casco del trueno se llama Y me da resistencia hacia los rayos Es decir que si me cae un trueno en la cabeza ¡Soy inmune totalmente! Lo cual tiene sus ventajas Pero a la hora de ver Pues no, no puedo ver muy a gusto Así que me voy a cambiar de ropa Me voy a poner esta que está bien fresca porque está haciendo un calor De los mil demonios Entonces nos vamos a quedar con esta ropa medio veraniega ¿Qué es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy? ¿Se compra? Se compran ¿Se acuerdan que cuando compré mi casa? Porque dije se compran Bueno, se compran una casa ¿Se acuerdan cuando compré mi casa? Que había un fulano ahí trabajando con el viejito ese loco Que sigue viviendo afuera de mi casa, por cierto No se ha alargado No sé por qué ya fui a levantar una denuncia Ya me dieron una orden Ya les dieron una orden de desalojo Y siguen ahí Y como soy buena persona Pues ya Ahí los voy a dejar vivir todo el tiempo que quieran quedarse Afuera de mi casa El asunto Le estoy dando muchas vueltas El asunto es que en ese momento Había un señor trabajando Que lo mandaron A la tierra A la región de Acala Y me encargó el viejito Bueno, de hecho no me lo encargó Simplemente me preguntó ¿Qué estará haciendo el fulanito ese que mandé a la región de Acala? Y yo no lo sé Así que he venido a averiguarlo Por mis propios ojos Y creo que tengo una idea de dónde está Está No, esa es la fuente de la granada Está justo allí ¿Ven esa casa? Esa casa no estaba antes Créanme Lo pasé por este lugar Un millón de veces Y esa casa no estaba allí antes Así que vamos a dirigirnos Hasta ese punto Porque allí debe de estar el fulano La única cosa No sé si sentirme mal por esto Pero es que no me acuerdo Cómo se llama Yo me acuerdo Que decían Que la empresa esa de construcción Todos tenían que llamarse Su nombre de todos Tenía que empezar con K Entonces No me acuerdo Si este es Karid O es Karud Habían dos Karid y Karud Y uno de ellos ¡Karid! ¡Ya ve! ¡Sí me acordé! ¡Qué buena memoria tengo! Ahora sí me siento mejor Hola mono Me mandaron a buscarte Bueno de hecho no Yo vine a buscarte Porque se me hinchó la gana ¿Qué hay? No pues nada Aquí pasándola Ah Yo a ti te conozco Ahm ¿Quién eres? Trabajo como carpintero Para construcciones Karud Soy Karid Ah sí Ya me acordé de ti mono Ese peinado que tienes Es inolvidable Pareces todo un honguito De Super Mario Bros ¿Qué haces? Ahm Me transfirieron a este lugar Para expandir el negocio Como no tengo formación Al respecto Pues decidí improvisarle ¿No? Me encontré este hoyo Aquí en medio de la nada Y pues dije Vamos a construir una casa Pues ¿Qué? ¿Qué tiene? Pero después Me puse a pensarle bien Y dije ¿Para qué construir una casa? Si puedo construir Una aldea completa O sea Soy tremendo Soy tremendo Señor Link Señor Link Amo y señor De las bestias Decidí llamarla La aldea Arcadia Wow Me gusta el nombre Me gusta el nombre Chavo del hongo Chavo del hongo Qué bueno Qué bueno está el nombre Eso creía yo Pero Me equivocaba ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mono? ¿Qué pasó? Cuéntame Al principio Todo empezó Muy bien Construí una casita Perfecta Sí ya la vi Te quedó buena Me gustaría tener una casa Último modelo Como esa Pero soy pobre Todo empezó chido Pero Construí la casita Perfecta Para guardar Los materiales De la empresa Pero cuando terminé Me di cuenta Que no tenía suficiente Para construir La aldea entera Estoy bien maje Y no sé cómo No lo pensé antes ¿A qué te refieres? Con que no tienes suficiente Claro Pues ya sabes Manos de obra Materiales Dinero Madera Todo Todo Se me acabó Me lo acabé en mi casa Y valió caca Todo el asunto ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Mi señor Carid ¿Qué haremos? Pues te echo una mano ¿Qué te parece? No, no te molestes Este es problema mío Me gusta trabajar solo Me da igual Tú no te agüites Señor Honguito Yo te ayudo Bueno Pues si tú te ofreces Te doy las gracias No es por apurarte Pero Pero si quiero pedirte Digo No es por meter presión Ni por ser abusivo De tu bondad Pero Pero si quiero pedirte Quiero pedirle A los demás Que se muden aquí Voy a necesitar Casas primero O sea Así me entiendes ¿No? No pueden vivir todos En mi casa Estaríamos todos apachurrados Necesito más casas Y si me traes Diez montones de leña Me salvarás el pescuezo Con eso Y lo que tengo En el inventario Me dará para ir empezando A construir mi casa Digo Para ir empezando A construir Las casas de los demás Ah bueno Ah bueno Pues eso ¿Cuánta madera tengo? A ver Tengo que checar eso primero Porque no estoy seguro No estoy seguro A ver La madera Está Wow Tengo cien de madera No tengo de sobra Señor Honguito Le tengo una muy buena noticia Hola Me trajiste los diez montones de leña ¿No? Si Si me los trajiste Dame los esclavo Dame los diez montones de leña Aquí están hombre Tranquilo Te estoy haciendo un favor ¿Me dan los montones de leña? Claro Te los doy Porque soy buena gente Bueno Si tú te ofreces Está bien Aquí están Los tengo guardados en mi cola Bien Y ahora Tengo que quitar Estas piedras De en medio Y despejar el terreno Para poder construir en él Tú no conocerás Alguien que tenga Una gran fuerza física Y pueda cargar estas rocas ¿No? ¿Fuerza física? O sea ¿Cómo? Un físico culturista Alguien que tenga un tractor Conozco monstruos Que andan rondando Por ahí en los alrededores Y levantan piedras Como si nada Podría atarerme a uno de esos En lo que se refiere a fuerza Pues nadie está como los goros La verdad Ellos están todos gordos Grandotes Y se ve que Les sobra la fuerza Aunque ya sería mucha casualidad Que conocieras a alguien Justo así La neta La neta Si conoces a alguien así Me voy de espaldas al suelo Los estatutos de construcción Carud Dejan en claro Que los empleados Deben tener un nombre Que empiece por K Si conoces a alguien Que cumpla con la descripción Mándamelo de volada Ah no Mándamelo volando Arnaldía Arcadia Mmm Un goron Mmm ¿De dónde voy a sacar un goron Que empiece con K? ¿Acaso habrá un goron Llamado Kaka? Oye tú mono ¿Cómo te llamas? Dengoro No olvídalo Vete a volar Vaya vaya Gente trabajadora Hola mono ¿Cómo te llamas? Goradro No olvídalo ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Cadunia Uh Este empieza con K ¿Quién quieres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Cadunia ¿Por qué? ¿Algún problema? Pero ¿Por qué me lo preguntas? ¿Empieza con K? ¿Y qué pasa? Son horas de trabajar Pasa durante el descanso nocturno Y hablábamos con calma Ah bueno Ah bueno Entonces me voy a echar un sueñito Aquí en este bonito lugar Ahora sí Cadunia Tengo un negocito Que ofrecer ¿Negocito? ¿Sí se dice negocito? Bueno Negocio en diminutivo ¿No? ¿Qué pasa? ¿Tienes que venir justo durante mi descanso? Eh ¿Quién eres? Soy Cadunia Ya te lo había dicho en la mañana ¿Qué estás magio? ¿Qué te pasa mono? Te lo dije en la mañana Como verás por mi casco Me dedico a acabar Día tras día Sin cansancio Digo sin descanso Bueno sí Estoy descansando ahorita Pero eso ya es otra cosa Y aunque no lo creas Eso me aburre Siento que Si me paso días haciendo esto La vida se me va a esfumar Ojalá tuviera algún otro trabajo Algún otro trabajo más bonito Pues qué crees mono Tengo algo que ofrecerte Hay una aldea que se llama Arcadia La están construyendo Y necesitan a alguien con tus dotes Con tus dotes de fuerza La aldea Arcadia No me suena para nada ¿Puedes darme más detalles? Mira, mira, mira Así ya está Ya está Y va, viene Y luego Entonces Y después Ah, ajá La región de Akala La aldea Arcadia Así que crees que allí hay gente Que me necesita La región de Akala No está tan lejos Así que te haré caso Antes de que alguien Se me adelante Ay, mira qué sonrisota Hasta miedo me da Parece que me va a tragar el mono Muchas gracias por la información Cada goro y yo iremos Para allá Lo más pronto posible Cada goro ¿Y ese quién es? Ah, es su hermanito Él tiene un hermanito De hecho es ese que está sentadito allá Es su hermanito, ¿no? ¡Ea! Lo tengo decidido Cada goro Nos vamos Y si es cada goro Míralo Un goroncito ¿Eh? Eso Allá los veo, ¿eh? Se cuidan Se lo lavan Tranquilos Yo ahorita los alcanzo Hola, queridos amigos Bienvenidos a un video más De Cocinando con Epsilon Y el día de hoy Les voy a mostrar Cómo hacer unos ricos Y deliciosos Huevos cocidos Yummy, yummy Lo único que tienes que hacer Es servir agua Pero como en este maldito juego No se puede hacer eso Tienes que encontrar Unas aguas termales Como estas Las aguas termales Además de tener propiedades sanadoras Nada más te bañas Te echas un chapuzón Y te empieza a rellenar tus corazones Pero también sirven para cocinar Lo único que tienes que hacer Es tomar el ingrediente principal De los huevos cocidos Que son obviamente los huevos Agarras cinco huevos O los que se te pegue tu gana Los avientas a las aguas termales E inmediatamente ¡Puf! ¡Huevo cocido! ¡Válgame! Y con esto Te lo comes Y te llena Un corazón y medio Y te llena otro corazón y medio Y otro corazón y medio Y el otro medio corazón Lo rellenamos aquí ¡Bien! Y eso es todo Por el día de hoy Ya, córtenle ¡Wow! Sí que son rápidos estos monos En menos de lo que Coses unos huevos Estos ya se aventaron Otra casa más ¡Qué bárbaro! Un misteronguito, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal? ¿Sí le sirvió el goron Que le mandé? ¿Qué hay? ¡Qué detalle tuviste Al enviarme esos goron, eh? Están bien fortachones Están bien fuertotes ¿Quién sabe qué les darán de tragar? Y encima se llaman Cadunia Y Cadagoro Así que el jefe No podría poner ningún pretexto Al respecto Digo, porque el jefe Es bien racista Entonces, como no estamos Rompiendo ningún estatuto No tiene pretexto Para correrlos Ahora Noté que Cadagoro También se pone a vender Las piedras preciosas Que va encontrando Digo, no sé si eso sea legal Pero pues está chiquito Vamos a darle chance, ¿no? Bien Y ahora No puedo esforzar No puedo forzar a nadie Más a mudarse aquí Si no dispongo De suficientes casas Ya cuando tenga casas Ahora sí los obligo A que vivan aquí Pero mientras No se puede Como podrás suponer Me hace falta Me hace falta Como unos 20 montones De leña Más o menos Así que si tienes Unos cuantos Te lo agradezco Aquí están, señor Tengo 100 Por si los quiere Bueno, de hecho Ya me quedan 90 Porque le di 10 Hace rato Aquí están Sus montones De leña, mono Tenga Bueno, pues Si tú te ofreces Qué buena onda Mr. Link Qué buena onda Señor Todo poderoso Link Bien Y ahora Trabajo Siempre Día y noche Así que Tengo el uniforme Ech un asco Estoy todo puerco Y marrano Y así nunca voy a poder Conquistar a las damiselas Así que me gustaría Conseguir Pues ropa nueva ¿No? Algo que se vea bonito Pero no me puedo Dar el lujo De irme De viaje Y dejar todo Desatendido Si conoces a alguien Que entienda De moda Y sepa coser Y todas esas cosas Pues ya te lo sabes Me lo traes Me lo traes Y aquí lo contratamos A ver Los estatutos De las Constructuras Karuda Acuérdate Que su nombre Tiene que empezar Por K Si no empieza Con K Su nombre Olvídalo No lo podemos Contratar Bueno Pues fíjese Que de pura casualidad Conozco a alguien Voy por ella Oye Oye Te estoy hablando Dispiértate mona Dispiértate No Pues esta si está Bien muerta Bueno Aprovecharé Para dormir Yo también Ay que buen sueño Me eché Ahora si mona Oye Te encontré Un trabajo Que crees Un trabajo De lujo En una aldea Último modelo Si soy un hombre Si no te acuerdas De mi mona Si ya había hablado Contigo Hace mucho Que hablé contigo Te tengo un negocio En una aldea Están necesitando gente Que les haga uniformes Y cosas varias Y yo sé Que a ti te gusta Te gusta la moda No Dice Pues fíjate Que ahora estoy Al punto de mi vida En el que me gustaría Llevar una Existencia tranquila Tener un empleo Quiero Sentar cabeza Vamos Ya sé Que las guerrudos Somos una tribu Muy guerrera Por eso es raro Que ya no tenga Interés en luchar Pero He descubierto Que también Tengo otro tipo De intereses Me gusta la moda Me gusta mucho Hacer ropita Y cosas varias Así que Que acepto La propuesta De irme a la ciudad De Arcadia Aunque está bien lejos Me voy a cansar Pero ni modo Todo sea Por seguir mis sueños De ser diseñadora Profesional Muy bien mona Allá nos vemos Que te vas Te vas por la sombrita No te vayas a quedar Más prietita De lo que ya estás Digo Supongo que ellas No nacen así Sino que De tanto sol Que hace en el desierto Pues quedan prietitas Así que si se va Por el sol Digo si se va Por la sombrita Todo va a resultar Bastante y bastante bien Ya está la casa Tan rápido De veras Pues cuánto tiempo Me fui Lo que sea de cada quien Mister Honguito Si es eficiente En la construcción Se avienta las casas Bien rápido Este mono A ver Ya volví Y te traje A la de los uniformes Ándele Creo que ya Hasta está estrenando Uniforme Y toda la cosa ¿No señor Hongo? ¿Qué hay mono? ¿Qué hay mi link? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? Me enviaste a una Guerudo Esta vez Si te luciste Porque aparte De que sabe hacer ropa Pues está bien buena La chava La verdad La verdad Te luciste Me hizo tirar el uniforme Y lo renovó por completo Se llama KN Así que el jefe No pondrá ningún Pero A la situación Ni menos Porque está bien buena Aunque a él No le importa Porque pues Tiene unos gustos Diferentes Así que Le vale que esté buena La muchacha ¿No? Tú me entiendes ¿No Link? Tú me entiendes Tú sí me entiendes Porque eres todo un hombre Porque eres todo un hombre Me comentó Que quiere hacer realidad Su sueño Y abrir su propia tienda De ropa Deberías ir a saludarla A ver ¿Qué te dice? Pero no me la vayas a bajar Porque quiero que sea mi novia Esto empieza a estar Muy concurrido Así que voy a necesitar Otros 30 montones de leña Así que vete Te me lanzas al bosque Y me los traes ¿Ah sí? ¿Ah sí señor Honguito? ¿Se va a poner violento? Tenga Aquí están Sus 30 montones de leña Ya los traía Guardados en mi colita Soy tremendo Me dan los montones de leña Pues que bárbaro mi Link Si tú te ofreces Todo estaría bueno Bien Y ahora Esto ya empieza a parecerse Más a una aldea decente ¿No? Ahora solo nos queda Tener algún modo De ofrecer bienes Y servicios A los vecinos Estaba pensando En poner una tiendita De abarrotes Ya sabes Para vender Kilitos de jamón Tortillas Y todas esas Este tipo de cosas ¿No conoces a alguien Que sepa De distribución De materiales Y productos? Digo Alguien que sepa De abarrotes ¿No? Que pueda poner Como una especie De mini super Pero acuérdate Que su nombre Tiene que empezar Por K Creo que si Conozco a alguien Ah Y la aldea De los Orni ¿Quién más Sabe de negocios Si no son ellos Que pueden transportar Los materiales Bien rápidos? ¿Verdad Cavalli? Eres perfecto Para la chamba Te tengo un trabajo Eh Buenos días Me alegro De que Medo Se haya Apaciguado ¿Le bajaste los humos? Que bárbaro eres Link Mi madre quiere Que herede su tienda Y que me haga cargo De ella Pero es una auténtica Pesadilla Yo no quiero Trabajar para nadie Quiero ser mi propio dueño Soy un adolescente rebelde Así que Quiero trabajar para mí Si voy a trabajar En una tienda Quiero que sea una mía Donde pueda vender Todo lo que a mí Se me antoje No lo que se le antoje A los clientes Pero no le voy a hacer competencia A mi madre En esta aldea Así que tendría que irme A otro lado ¿A dónde carambas Podría irme? Pues mira muchacho Yo te puedo decir Que hay una aldea Que se llama Arcadia Y allí te puedes hacer De mucho Mucho varo La aldea Arcadia Dices ¿No? ¿Cómo es? Cuéntame más Mira Es así Ya está Y va Viene Y luego Y entonces Así que le falta Alguien Como para llevar Un negocio Pues no sé No sé Porque Si es Enakala Me quedo un poquito Lejos Pero puedo volar Así que Pues da igual ¿Sabes qué? Decidido Me voy a ir A la aldea de Arcadia Eres un maestro Link Gracias Eres un dios Te amo Adiós Nos vemos Sale Te cuidas Cadali ¿Cómo te llamabas? Bueno La cosa es que te veo En la aldea Cuídate Te vas tranquilo Porque hay dragones Que vuelan Y te pueden comer Mira nada más Esto ya va tomando forma Pero de una Manera bárbara Iba a decir Esto ya va tomando forma De una forma Pero Sería muy redundante Las palabras Así que Tengo que elegir mejor Lo que voy a decir ¿Qué onda Mr. Hongo? Le mandé a alguien Que pusiera una tiendita De la esquina ¿Qué tal? ¿Le sirvió? ¿Qué onda Melín? ¿Qué va? ¿Qué va con el que me mandaste? Convenciste a un Orni De que pusiera una tiendita De abarrotes Y ahora sí Todo está Marchando Como lo tenía planeado Construyó una tienda En menos de lo que canta Un cuco Se ve que las cosas Se vienen de familia Lo mejor de todo Es que se llama Cadali Así que El viejito ese No le va a poder sacar Ningún pretexto Seguro que te Agradecerá Que pases a saludarlo Muno Bien Y ahora Si quiero que vengan Más vecinos A la aldea Tengo que seguir Construyendo viviendas No tendrás De pura casualidad Unos 30 montones De leña Contigo Con eso Y lo que tengo En el inventario Me daría Me dará para ir Empezando a construir Wow Aquí sí que lo dudo Creo que ya no No Me faltan 10 montones De leña Pero no se preocupe Señor Honguito Que yo Tengo mis métodos De conseguirle Le voy a destruir Su aldea ¿No? Bien Gandaya Le voy a destruir Su aldea Que con tanto Trabajo Y sudor Y sudor Y trabajo Estuvo construyendo Ni modo Pues así es la vida Tú construyes Otros destruyen Ya lo dijo Virusama Si hay quien Construya Hay quien Destruya También Y yo soy el que Destruye en este caso A ver Aquí tengo Otros 3 montones De leña Aquí tengo Aquí tengo ¿Cuántos? Que me dé de a 2 Si me diera de a 2 De 2 en 2 Lo juntaría Mucho más rápido Pero no Me está dando De 1 Vamos Rompemos este también Los estoy rompiendo Con las bombas Porque las bombas Son gratis Y las tengo infinitas Y si lo hiciera Con la espada Pues tendría que estar Gastando espadas Y como Tengo muchas armas Poderosas ¿Saben? Como para estarlas Gastando en En conseguir madera Pues no Sería muy tonto Teniendo Teniendo bombas gratis ¿Para qué gastar Las espadas? ¿No? Vamos 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 Dime que ya con esto Ya tengo suficiente 2 2 montones de leña 48 Me faltan otros 2 No puedo creerlo Pero hay suficientes árboles No, mira Aquí está Caduña Y aquí está el Oh Ve nada más Vende pura flecha Este mono Yo no si le compro Pero soy pobre Olvídenlo 218 rupias Es todo lo que tengo Válgame Tengo que ponerme A farmear dinero Que de hecho Tengo eh Nada más lo único Que necesito es cocinar Los chuletones Y venderlos Porque ya los tengo guardados Uno más Y listo Uno más Y listo Ahí está Allí es Y ahora sí Nos podemos ir con el señor hongo A darle sus 50 montones de leña Que construya Otras casas más Supongo que con 50 Si con 10 montones de leña Construyó una casa Teóricamente con 50 Debería construir 5 ¿No? Hola señor hongo Ya Tengo aquí sus 50 montones de leña Tenga Trágueselos por completo Bueno pues si tú te ofreces Link Eres tan buena onda Eso de que te guardes Montones de leña en la cola Para después dármelos No cualquiera eh Tienes que ser muy buen amigo Para eso Ya sabes Que no soy uno de los que hablan De su vida personal Pero Pero ¿Qué señor honguito? Que cuénteme En confianza Pues es que me voy a casar Link Nah no manches ¿En serio? Si Como lo oyes ¿Y con quién? Si se puede saber Pues con la buenota Que te trajiste De las Gerudo ¿No te dije Que no me la ibas a bajar? Yo tengo mi encanto Este peinado Así como lo ves Es Es la onda La verdad Conquisto chicas Con esto Pues hacen buena pareja Señor honguito Felicidades eh Gracias milín Gracias Se agradece Queremos organizar Una ceremonia Intima Pero no podremos A menos que encontremos Un sacerdote Que nos case Ya sabes Si encuentras Alguien que pueda ser De sacerdote Un papa Un monje Tibetano Un este Cura Lo que sea Pues ya sabes Me lo avientas para acá Y que nos case Un sacerdote eh En pocas tribus Valoran tanto Los temas espirituales Como para contar Como para contar Con unos sacerdotes Supongo que los Zora Son de esos Así que han de tener Varios Varios sacerdotes Ve para allá Y me buscas uno Y cuando lo encuentres Me lo traes Nada más acuérdate Que su nombre Tiene que empezar Con K Pero pues el monje Nada más te va Digo el cura Nada más te va a cazar No va a trabajar Para ti Bueno como sea Por alguna extraña razón También el nombre Del sacerdote Tiene que empezar Con K Digo no es como Que el sacerdote Va a trabajar Para la empresa El nada más Va a venir a cazarlos Y ya Pero si el quiere Un sacerdote con K Yo le busco Un sacerdote con K Hasta aquí voy a dejar El episodio Del día de hoy Creo que Está buenísimo Me divertí mucho Con este capítulo Espero que ustedes También si les gustó No se olviden Dedicar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao 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 No 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 crean que se les trabo Así le estoy haciendo yo Mira el niño Vende piedras preciosas Que bárbaro eh Emprendedor Desde chiquito Pero bien carero Vean un diamante Por dos mil Siendo que a mi Me lo compran En quinientos Eres carero Niño Eres carero Voy a bailar Arriba de tu mesa Eh Bájate de ahí No Bueno sí Bueno no Bueno sí Bueno no